Real Estamos en el día del cine y la gente siguió cita para pasarla increíble. Fanáticos de la película, vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen los protagonistas en esta nota. Chequea. ¿Qué película vas a mirar? Una de terror, estamos viendo. ¿Felícula de terror te gusta siempre? Siempre, la acción más que todo. ¿Qué película vas a ver viejo? Esa, pues la que dijo él, mi amigo. ¿Qué dijo? De terror. ¡No! ¿Actor de repente que te llamé bastante la atención? ¿Qué, qué, qué? Un ratito. Se fue. Amigo de Rhyme, le presento a una pareja que se vino al cine a pasarla súper bien. Qué bonita pareja que hacen los dos, felicidades. ¿Ah, son amigos? Están esperando a las chicas, que vengan. No van a poder venir al cine entre dos amigos, viejo. ¿Cómo es eso? Somos amigos, ahorita van a venir las chicas. ¡No! De verdad, me la está charlando. No. Es mi amigo, no más. ¿A ver qué película vas a ver? Remanente. ¿Remanente? Remanente. ¿Usted qué película? ¿También la misma? La misma. Pero espero que lleguen las chicas, no me la charles. ¡No! No, de verdad me vas a llegar. ¿De verdad? Ok, ya he querido, que lo pases bien. ¿Hace cuándo que se un novio? Hace más de un año. Hace más de un año. Y me imagino que van a ver una película juntos, ¿no? Que no se puede, solo a las doce y media ya. No, llegaron tarde. Sí, muy tarde. Y si hubieran llegado temprano, ¿qué película hayan podido ver? El cuarto. Oiga, y cuando uno viene en pareja, ¿cómo se la pasa en el cine? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando le llevan en pareja? Tener palomitas y tomar soda. ¡Ay! Oiga, tierno, ¿no? Sí, así tiene que ser. Todo el mundo vino al cine y usted también no podía faltar a la cita. Claro, pues, pero se llena el cine, ¿no? ¡No! Yo tengo tres actores de Hollywood. Hay uno que se llama Alan Vera. ¿Qué? Will Flores. ¡No! Junior. ¿Acaso? Sí, también soy fanática. Ay, ya muy bien, Sia, por favor. Ahí está la gente, pasándola increíble. Apurate, por favor. Te estoy esperando. ¡No! Chicas, ¿qué película les gusta más de acción, de terror, comedia? De terror. ¿Algún actor favorito que tengas? No sé. No sé. ¡Qué ridícula! ¿Qué se parece al que sale en Iron Man? ¡No, por favor! Lindo, ¿no? ¿Todo bien, querido? Todo bien, aquí. ¿Usted cómo se llama? Joel Jeremy. ¿Por qué? John. ¡Oh, mierda! Mucho nombre, sango, ¿no? ¿Todo bien, Jones? Ahí estamos con ánimo. Oye, yo me pregunto, ¿cómo hace un chico como Jones para tener semejante pintanga, viejo? Marica, marica. Mirá la pasarela de John para Rill. ¡Así! ¡Dale! Ahí está John. En la pasarela. ¡Guácala! Hola, 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 ¿me escuchás? Oye, me digan, pueden entrar hasta 10 pesos, brother. ¡No! En serio, brother. Bueno, yo también llamé a mis amigos para venir al cine porque de verdad hay que aprovechar todo lo que es el séptimo arte. Imagínate 10 bolivianos. Espero que les hayan pasado increíbles, señores. En cámara, Juan Carlos, que te hagan otro amigo de Chile. ¡Nos vemos, cineastas! Rill. ¡Ahí estamos!